¡Te recibimos, Francisco! ¡Con todos los jóvenes de Escolas! Jóvenes y niños que esperan una educación actualizada, una verdadera alternativa de enseñanza, y eso es Escolas. Gracias, Santo Padre, por Escolas. Nos está ayudando muchísimo aquí en Valencia, que trabajan por el amor y la paz. Por el diálogo, por el encuentro. Que admiten a todos, sin exclusión de nadie. Que están al lado de los pobres, de los últimos, de los desheredados, los marginados y los migrantes. Y estos días estamos teniendo una situación muy difícil, como recos. La conoce usted perfectamente. Pero le decimos que usted nos está ayudando con sus gestos en la Ampedusa, en Irak, en tantos sitios y tantos sitios. Nos está ayudando con sus gestos, que después nos plasman también Escolas o Correntes, que es el sistema pedagógico que usted nos ofrece a todos los hombres. Lo esperamos aquí en Valencia, pero no por la pantalla, sino físicamente, para que podamos darle un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Papa Francisco, benvingut a Valencia. Benvingut. Los jóvenes son nuestra esperanza de futuro, son el futuro. Pero gracias a ellos, Santidad, gracias a ellos, esta tierra, la comunidad valenciana hoy, está superando la pandemia. Ha sido por su responsabilidad, ha sido por su generosidad. Que pueda contarnos su interpretación de este mural que nos recuerda. Una persona que se olvida de dónde viene, es una persona que amputa su historia. La selecciona o la deja perder. Es volver al origen de que el juego era mejor que la riqueza y que la pobreza. Era la gratuidad de encontrarse. Y en el deporte y en la vida, si olvidamos la gratuidad, perdemos el partido. Por eso fue tan importante. Jornada muy bonita, muy importante. Yo creo que tener la oportunidad en los momentos que vivimos de estar rodeados de miles de jóvenes con la dificultad que estamos teniendo, yo creo que es un momento especial. Y más, para hablar de valores, para construir sociedad, creo que es un momento especial. Y para nosotros es un regalo, un regalo ser testigos directos de este encuentro. La voluntad del Papa es conseguir que todos los alumnos, todos los colegios vayan por este camino. La primera cosa para querernos es conocernos. Entonces que entre los muchachos, entre los jóvenes, se conozcan entre ellos y a través del arte, a través del deporte. Que de todos los medios posibles es realizar esta comunión entre unos y otros. Que el Papa esté detrás y que la Universidad Católica esté detrás, pues eso le da una fuerza tremenda a este movimiento, claro. Estamos trabajando y compartiendo con nuestros colegios diocesanos, con colegios de escuelas católicas, con escuela pública a través de nuestros profesores de religión, proyectos de innovación, experiencias educativas, donde trabajan los chicos la creatividad, donde estamos dando espacio para esas competencias blandas, para que nuestros chavales en un futuro sean agentes de cambio social y puedan transformar la sociedad desde la cultura del encuentro y la cultura de la paz. Y hoy es la consolidación de todo esto. Es un punto de inflexión muy importante para nosotros, que nos da fuerza, que nos da empuje, que nos da motivación para seguir trabajando y sumando. ¡Gracias! ¡Gracias!